¡Mal! ¿Imi también volvió? Sí, claro. Yo olvidé que no hablen hasta medianoche. Todo se ve igual. Entonces, ¿cómo están las cosas? ¿Tu abuela te pasó algún cliente ya? Alguna bruja de vez en cuando. Más que nada, limpiar, recoger y barrer. Mucho, mucho que barrer. Suena a la historia de Cenicienta, ¿verdad? Sí. Pasó de madrastra malvada a abuela malvada. No es un gran cambio, ¿no crees? Oye, Dizzy, tú peinabas a Evie, ¿cierto? Sí, las trencitas fueron idea mía. ¿Se te ocurre algo para mí? ¿Rubio platinado con puntas moradas? No lo puedo creer. No se nota dónde termina tu cara y empieza tu pelo. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Rosa aburridón? ¿Cuánto puedo trabajar? Lo que quieras. A ver, lo que me haga sentir como mal, pero... mucho peor. ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso soy yo! ¡Vuola! ¡Vuola! ¿Para mí? Sí. Te lo ganaste. ¡Jijí! ¡Jí! Entrégame eso, chiquita. ¿Y el resto? Gracias. ¿Sigues haciendo recados para Uma o ahora lo que robas te lo quedas? Bueno, bueno, bueno. Qué linda sorpresa. ¿Qué tal, Harry? Solo espera a que Uma oiga que volviste. Nunca estará dispuesta a devolverte tu territorio. Oh, bueno, está bien. Porque yo tomaré lo que quiera. Quizá te haga daño. No, si no te da permiso, supongo. Genial. Más para barrer. ¡J! ¡Llaves! ¡Control! ¡Esperen! Algo anda mal. Listo. ¡Yo adelante! No, chico, quédate. La isla es peligrosa. ¿Acaso él... ¿Habló? Sí, lo sé. Ya les contaré. ¿Andando? Sí. Ok, cuando crucemos el puente, estaciona bajo el muelle en el viejo garage. ¿Entendido?